Y también en San Juan de los Morros, Estado Huarico, se realiza una marcha por la lealtad. Veamos. ...de presencia en el fuerte Conopoyma. Presión general en jefe, Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, en compañía del almirante en jefe, Remis José Valle Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A esta marcha por la lealtad. Marcha que permanece y fortalece el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-militar, para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional, asegurando la defensa integral de la patria. Participemos en esta marcha militar, donde se pondrá en evidencia el poder militar, la capacidad profesional, científica y operativa de las unidades militares acantonadas en la SODI y Huarico, con el firme propósito de garantizar la soberanía, integridad territorial, independencia política y defensa de la paz. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas y humanistas. Atención, PIR. Bien, allí tienen las imágenes del momento en el que el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, saluda al alto mando, listos ya para realizar lo que es la marcha por la lealtad. Recordemos el compromiso que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Aquí, ellos ratifican su compromiso con la patria, con la defensa de la paz y la soberanía del país. A pocos minutos ya entonces ven el orden y en fila ya para iniciar lo que es la marcha por la lealtad. Escuchemos parte del ambiente. En nombre, lecciones a la enjefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, lecciones a la enjefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dan un cordial saludo, revolucionario, patriótico, antiimperialista y profundamente chavista y sean todas y todos bienvenidos a esta marcha por la lealtad militar. Lealtad a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Honores, acciones a la enjefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Atención, PIR, al hombro, AR. ¡Atención, PIR! ¡Atención, PIR! ¡Atención, PIR! ¡Atención, PIR! ¡Descansen, PIR! ¡Descansen, PIR! ¡Adiscreción! Parte y solicitud de permiso para dar inicio a la marcha por la lealtad por el general de división juvenal José Fernández López, comandante de la SODI, Huarico. ¡Atención, PIR! ¡Al hombro, AR! Vista la D Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace por el Ezequivo Nace en el Ezequivo Leales siempre, traidores nunca Traidores nunca Mi general en jefe, buenas tardes Permiso para hablar con usted Y darle parte por la zona Operativa de Defensa Integral Número 35 Huarico Presentes en formación 3.450 combatientes Bolivarianos, revolucionarios Socialistas, antiimperialistas Y profundamente chavistas Mujeres y hombres preparados Para defender los sagrados intereses de la patria Ante cualquier amenaza Venga de donde venga Patriotas leales A la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Leales a la revolución Leales al legado de nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías Leales a Nicolás Maduro Moros A quien hace poco más de un año El pueblo eligiera democráticamente Como presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Dispuestos en formación Buena parte De quienes Conformamos El sistema defensivo territorial De la nación Comprometidos Con el común denominador De los habitantes del país Para que En perfecta unión cívico-militar Defendamos Y garanticemos La soberanía La paz Garanticemos El desarrollo De este pueblo noble y soberano Que nos vio nacer Y que Por mandato divino Del todopoderoso Nos verá vencer nuevamente Mi comandante Mi general jefe Solicito su autorización Para dar inicio A la marcha Por la lealtad militar Y tiene usted al frente A un grupo de soldados valientes Que daremos Nuestra vida De ser necesario Por defender Los intereses De la patria De Bolívar y de Chávez Y de todos Los que juramos Ante la bandera Servirle Con honor A nuestra patria Venezuela Muchas gracias General De división Jubelán Fernández General De la guardia Nacional Bolivariana Al frente De una zona Operativa De defensa integral Y todo lo que Ellos representa Como usted lo ha dicho Parte del sistema Defensivo territorial Repito Un oficial De la guardia Nacional Bolivariana Comandante De zona Operativa De defensa integral Lo que hemos venido Logrando En los últimos años Con El pensamiento La idea Y la estrategia General Nacional Militar Que nos dejaron El comandante Hugo Chávez Y todo lo que Hemos construido Bajo ese lineamiento Bajo el mandato Del presidente Nicolás Maduro Comandante en jefe De nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y aquí Y aquí vemos Bueno lo vemos A usted Vemos a estos Dignos oficiales Generales Almirantes Oficiales Superiores Vemos A las tropas Profesionales A los guardias Nacionales A las tropas Alistadas Vemos a los Milicianos A las milicianas Vemos a esta Sangre pura Pues Que siempre Está allí Tibia En el cuerpo Nuestro Con serenidad Viendo Viviendo El presente Analizando El presente Construyendo El futuro Y ese futuro Lo vamos a lograr Es como nos estamos Viendo En esta formación Alineados Cubiertos En estricta Formación Cohesionados Conscientes Cada día más Del rol Histórico Que está Jugando La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En momentos De coyuntura En momentos De independencia Lo hemos dicho A veces Con timidez A veces Con mucho Respeto A nuestros Libertadores De hace 200 años Lo hemos dicho Creo que Sin lugar a duda Estamos jugando O estamos Librando Una segunda Guerra Por nuestra Independencia Con otros Actores Con las mismas Posiciones Antagónicas De dominio Colonial Del Colonianismo Pero también De la resistencia Caribe Patriótica Bolivariana Es el Monroísmo Versus El Bolivarianismo Lo que está En juego Lo que se está Encontrando En este momento Librando una Segunda Guerra De independencia De independencia Con el Respeto De nuestros Libertadores Repito Y con el Respeto Por supuesto Y atendiendo Siempre La distancia En el Tiempo Así pues Que hemos Venido aquí Y traigo El saludo Del señor Presidente Nicolás Maduro Moros Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Su saludo A todos Ustedes Lo hemos Visto En actividad Constante Con Las tropas Con los Oficiales En distintas Partes Del país Traigo Su saludo Comprometido Siempre Firme Indefectible En la Ruta Que debemos Seguir Todos De independencia En la Ruta Que debemos Seguir Todos De la Paz Del País Nos hablaba Nuestro Comandante En jefe De tres Líneas Fundamentales En nuestro Último Encuentro La Estabilidad Política La Estabilidad Política La Felicidad Del Pueblo A través De todos Los Mecanismos Que ha Construido La Revolución Para Que En esta Coyuntura De asedio Contra La Patria Podamos Llevarle La Mayor Cantidad De Felicidad A nuestro Pueblo Trabajando Todos Por nosotros Mismos Por el Pueblo Por todos Ellos Por los Más Vulnerables Por los Más Necesitados Y Lo Tercero La Recuperación Económica Lo Recuerdo Aquí Pues Recuerdo Aquí Y pongo Acá Sus Palabras De nuestro Último Encuentro Para tenerlas Presente Siempre Y Y siempre Con la Determinación Y la Firmeza De un Soldado Patriota Antiimperialista Bolivariano Samorista Un Soldado Chavista Así pues Que vamos A dar Inicio A esta Marcha De la Lealtad Por la Patria Por nuestra Independencia Por nuestros Libertadores Como pueden Ver aquí Queridos Compañeros Con el Señor Almirante En jefe Comandante Estratégico Operacional De nuestra Fuerza Armada Remigio Ceballos Todos Los Señores Mayores Generales Almirantes Comandantes De componente Está con nosotros También Nuestro querido Hermano Ministro Del Poder Popular Para la Alimentación Y Comandante De la Milicia Bolivariana Carlos Leal Tellerías Segundo Comandante Estratégico Operacional El Comandante De la Región De Defensa Integral De Los Llanos Y De Más Compañeros Viceministros Inspector General Todos Estamos aquí Venimos a darnos Un encuentro A darnos Un abrazo Y a compartir Un rato Con ustedes Así que vamos a darle inicio Señor General de División A esta marcha Por la lealtad A cumplir Esta instrucción De nuestro Comandante En jefe Y a respirar Y a respirar profundo Estos valles Con este monumento Histórico Histórico Natural Que tenemos aquí Los morros De San Juan Que nos protegen Y que nos ven Desde su altura Así que vamos a dar inicio Querido General Juvenal Fernández Adelante Autorizado Jefe Vista Fin Descansen Ar A discreción A su entera disposición Mi General Jefe Bien Ha sido las palabras Del General En jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Quien Recibe De esta manera Y acompaña En esta marcha De la lealtad Por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al comandante En jefe Del Cuerpo Castrense Nicolás Maduro Moro Han dicho Que acompañan Y que reciben Parte de las instrucciones Los lineamientos Que ha dado el Ejecutivo Nacional Las tres líneas Estratégicas Que ha orientado Hacia los representantes Del Cuerpo Castrense Como parte de este llamado Que ha orientado A los distintos efectivos Y componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vinculados A la estabilidad Política La felicidad Social Y la prosperidad E independencia Económica Así Lo ha destacado El Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Vladimir Padrino López Inicia de esta manera Con estas imágenes La marcha De la lealtad Militar Desde la región Los Llanos Especificábamos Que se realiza Desde el fuerte Conopoyma Ubicado en San Juan De Los Morros En el estado Huarico En esta marcha De la lealtad De los componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En compañía Del almirante En jefe Remigio Ceballos Y Chazo Comandante estratégico Operacional Mayores generales Y almirantes Pero además Acompañado De más de 3.450 Combatientes Entrenados Y adiestrados En unión Cívico Militar Efectivos militares De todas las unidades Acantonadas De la zona De defensa Integral Correspondiente Al estado Huarico De esta manera Con este Recorrido En compañía Igualmente De la milicia Bolivariana Se tiene previsto Que realicen Este desplazamiento Por al menos Dos kilómetros De terreno En el fuerte Conopoyma Destacamos Que se realiza Esta importante Marcha militar En el estado Huarico Prácticamente La puerta De entrada A los llanos Centrales En la república Bolivariana De Venezuela Y precisábamos Igualmente Este mensaje Que se ha sentido En todas las unidades Militares Que le han acompañado En compañía Del ministro Del poder popular Para la defensa Vladimir Padrino López Al comandante En jefe Del cuerpo castrense Nicolás Maduro Moros Representadas En las ocho regiones Veinticuatro zonas Y noventa y nueve Áreas de defensa Integral Los principales Cuarteles Y bases militares Se mantienen firmes En defensa De la constitución Y sus autoridades Legítimas Pero además Con este movimiento Que además Es parte de la cotidianidad Dentro de las filas Del cuerpo castrense Ratifican el carácter Antiimperialista Y anticolonialista Es importante Destacar Igualmente Que ha sido Parte de las orientaciones Del ejecutivo nacional Del presidente Constitucional De la república Bolivariana de Venezuela Pero además Comandante en jefe De la fuerza armada Nacional bolivariana Cuando ha dicho Que la institución Militar Es la mayor garantía De unión Integración De defensa Del territorio Y el derecho A vivir en paz También ha destacado Que estamos dando Una batalla histórica Sin la fuerza armada Nacional bolivariana No hay república Ni patria Son ustedes La columna central De la estabilidad De la cohesión De la integridad De nuestra patria La república existe Porque tenemos Fuerza armada Nacional bolivariana Y pueblo Y esta marcha Está acompañada Por este importante Grupo musical Representación De lo que son Las tradiciones Y la música Allanera El arpa Cuatro Y maracas El baile Del poropo Y la cultura Venezolana En representación De los niños Y niñas Del estado Huarico De San Juan De los Morros Quien con estos Trajes típicos Le dan la bienvenida También al ministro Del poder popular Para la defensa Vladimir Padrino López Y acompañan A los más de 3.400 Hombres y mujeres Que estarán Participando En esta marcha Aparte Del contexto Presensen En este momento Vamos a escuchar Parte del ambiente Musical De esta tradición Cultural En el estado Huarico En la región Llanera De esta tradición De esta tradición De esta tradición Se toman una fotografía oficial en compañía de los representantes de la agrupación cultural y los altos representantes generales, almirantes, alto mando militar, los representantes que le dan esta bienvenida, este recibimiento y se van en este desplazamiento en la marcha militar de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno de los principales legados históricos del comandante eterno Hugo Chávez cuando exaltaba parte de la cultura en la República Bolivariana de Venezuela, las tradiciones culturales y que le daba ese valor y ese auge al joropo, a la música llanera y en ese contexto también reciben a los representantes militares, dando ese respaldo a lo que ha sido en esta institución y cuerpo castrense cada vez más unida, cohesionada y moralizada cumpliendo con su papel histórico como columna vertebral para la defensa del territorio y del derecho de Venezuela a vivir en paz. Recordemos, cito parte de las palabras que han dado a conocer en cada uno de estos desplazamientos y recorridos, estos son los hombres y mujeres que propinarán una histórica derrota a todo aquel que ose violar nuestra soberanía nacional. Estamos cada vez más cohesionados, disciplinados y preparados para defender la libertad. Nuestra victoria siempre será la paz con dignidad y libertad. Parte del contexto en el que se han desarrollado todas estas marchas militares, recordemos en el estado Vargas, en el estado Aragua, en el estado Carabobo, en el estado Cogedes e igualmente en el distrito capital y hoy con paso firme los representantes del alto mando militar, la milicia bolivariana que también ha estado acompañando cada una de estas movilizaciones, ratifican ese carácter de defensa integral de la nación, del respeto a la constitución, apego a las leyes de la república. En la región llanera de la república bolivariana de Venezuela, esta región central, específicamente en el estado Huarico. Continúan, prosiguen la marcha, el desplazamiento y destacamos que son dos kilómetros de recorrido que se tiene previsto, realicen los efectivos militares, más de 3.400 combatientes, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se suman en representación de la zona estratégica de defensa integral, pero además de la red central correspondiente al estado Huarico, San Juan de los Morros, y en este lugar que rinde homenaje a los pueblos aborígenes y originarios, en esta oportunidad el fuerte Conopoyma. Destacábamos que le rinde tributo al cacique Conopoyma, uno de los más allegados a Huaycaipuro, y que dio parte de su lucha en compañía de miles aborígenes en la lucha de la resistencia indígena y la emancipación. Es parte entonces donde además podrá conocer o exaltar lo que ha sido las luchas de los héroes independentistas y aborígenes, pero que además se da a conocer lo que es el poderío militar. Parte de esta región llanera, estas montañas, los Morros de San Juan, que acogen, que dan la bienvenida y que se sirven como escenario para este recorrido, este desplazamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en defensa de lo que ha sido la defensa integral de la nación, la soberanía nacional. Es importante destacar parte de lo que también ha dicho las autoridades militares y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estamos viviendo tiempos de historia, de aprendizaje, de resistencia y de permanente lucha por la defensa de la patria. Juro que siempre estaré junto a nuestro pueblo, listo para las batallas que me toque enfrentar. Jamás me rendiré, amor con amor se paga. Ese respaldo y ese mensaje que dirige al pueblo venezolano también lo acoge y lo recibe los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte del recorrido entonces que podemos narrarles y describirles de lo que sucede en este momento en el fuerte Conopoyma, en un contexto donde además hace tan solo pocas horas el Ejecutivo Nacional, en compañía del Ministro del Poder Popular para la Defensa, daban la apertura de la primera Feria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde además como concepto y como acción, esta institución militar con su disciplina, organización y capacidad puede ser un motor especial. De este modo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría al servicio del verdadero desarrollo del país, convirtiéndose en un poder económico que beneficie no solo al cuerpo castrense, sino también al pueblo venezolano. En esta feria que recordemos a tan solo horas han transcurrido de lo que ha sido la apertura, el Ejecutivo Nacional, Comandante en Jefe del Cuerpo Castrense, también aprobó la creación de la Zona Económica Especial Militar para incentivar la producción nacional en unión cívico-militar. Allí parte de la imagen donde los niños y niñas con sus atuendos culturales propios de la región llanera acompañan a los representantes del alto mando militar. Se suman también a esta importante marcha los jóvenes, el futuro de la República Bolivariana de Venezuela que exaltan nuestras tradiciones culturales, nuestras tradiciones propias de esta importante región central que da puerta a los llanos dispuestos, varios stands donde se exhibirán diferentes artículos militares, avances en materia de seguridad tecnológica como una tribuna de conocimiento en materia de defensa. Igualmente exposiciones de distintos tipos de sistemas con carpas, equipamientos y características propias del sistema y personal militar. Es parte de lo que sucede en el fuerte Conopoyma en este recorrido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es importante destacar que el Ejecutivo Nacional también aprobó la creación de una zona económica especial militar que contribuye al desarrollo de la nación en el ámbito industrial, en el ámbito de defensa, pero además en el ámbito agroalimentario. Como parte de esta importante zona económica especial militar, que también aprobó el Ejecutivo Nacional y una importante cantidad de recursos para el fortalecimiento, para el equipamiento en materia de defensa y adiestramiento de los representantes y distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos parte de lo que han sido las palabras del comandante en jefe del Cuerpo Castrense, quien ha participado en las últimas semanas en estas importantes marchas por la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha dicho, ha destacado, soldados y soldadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la patria sagrada que fundó nuestro libertador Simón Bolívar. Cuenten con mi apoyo y respaldo absoluto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista y preparada para defender la soberanía nacional, la integridad territorial ante las pretensiones de vulnerar la República Bolivariana de Venezuela. Es tiempo de activismo patriótico, revolucionario, bolivariano. Este es el activismo que hoy se apodera de nosotros en esta nueva fase de defensa de la patria. No la vamos a entregar, estamos dispuestos a morir por ella. Y ante cualquier agresión, de cualquier naturaleza e intensidad, defenderemos la República Bolivariana de Venezuela como nos corresponde. Ha sido parte de ese mensaje donde además la doctrina militar histórica solo puede llevarse adelante para el pueblo. Somos el escudo de defensa de la dignidad, la independencia, integridad, soberanía nacional y paz. Estas han sido tan solo algunas palabras que citamos, que ha dado a conocer y que ha orientado el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros, quien ha participado también en compañía del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y los representantes del cuerpo castrense, generales, almirantes, y las unidades acantonadas de las principales unidades militares de todo el país. Prosigue la marcha, el desplazamiento, donde hemos destacado que además se exhibe en parte de lo que es el poderío militar en este desplazamiento, este recorrido que realizan las autoridades, además en compañía de las unidades acantonadas de la zona de defensa integral correspondiente al Estado de Aragua. Precisamos que aquí se encuentran en exposición los vehículos Obus Mistach 152 milímetros, que tiene un alcance de 30 kilómetros, adquirido como parte de las alianzas con la Federación de Rusia. También se exponen los vehículos lanzacohetes Esmer y El Grab, que tiene una colmena de 40 cohetes y un alcance de 40 kilómetros máximo. Estas unidades de transporte permiten cumplir funciones de tiro de forma rápida y oportuna. La gran potencia, su alcance y la alta capacidad de maniobras le permite cumplir con las misiones asignadas. Es el sistema de automatización de tiro, les permite el intercambio de información entre el vehículo de mando y el vehículo de exploración. El sistema de puntería también como guías. Parte de las características que podemos precisar y detallar de estos importantes vehículos. Obus Mistach 152 milímetros con un alcance de 30 kilómetros. E igualmente en los vehículos lanzacohetes Esmer y El Grab como colmenas y alcances de más de 40 kilómetros máximo. Parte de lo que se expone y que forma parte de ese poderío militar con el que cuenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí la imagen simbólica en compañía de los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Así como el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos y Chazo. Entre otras importantes autoridades representantes del alto mando militar. En este desplazamiento destacábamos de más de dos kilómetros donde también le asisten y le acompañan los representantes de la milicia bolivariana. Y del pueblo del estado huárico de la región llanera presentes en esta marcha por la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte del recorrido del desplazamiento con paso firme en esta importante actividad con este sol propio del llano venezolano, de la región llanera. Acogen y exaltan igualmente la doctrina militar bolivariana que recordemos desde 1999 impulsan en sus filas los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional asegurando recursos y riquezas de la república para las futuras generaciones. La integración cívico-militar caracterizada en la doctrina de defensa y fundamentada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante recordar igualmente en qué contexto se desarrollan estas importantes marchas militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando nuestro país enfrenta constantemente agresiones imperiales e injerencistas por parte de los gobiernos extranjeros y que ha sido denunciado un golpe de Estado contra el Ejecutivo Nacional, el ataque al sistema eléctrico y las constantes agresiones y sanciones en materia económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Precisamente en ese contexto es que los sectores de oposición en nuestro país atacan constantemente a los representantes del cuerpo castrense, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intentando quebrar la moral de quienes participan activamente en los distintos componentes de esta importante institución militar. Ataques a nivel nacional e internacional que han pretendido desprestigiar y enlodar el honor y la lealtad de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Institución Armada al servicio de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, integrada por la Armada Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariano y la Milicia Nacional Bolivariana. Esta última, la milicia ya cuenta con más de dos millones de representantes integrantes que se han sumado al llamado que ha realizado el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros, y en cumplimiento también de las órdenes del ministro del Poder Popular para la defensa, Vladimir Padrino López. Recordemos igualmente que la red y los llanos tiene como misión planificar, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral combinadas con ámbitos de actuación en el espacio geográfico y aéreo espacial, designado conforme a la ley a fin de garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad y el desarrollo de la nación. Es parte entonces de las imágenes de los vehículos y tanques que se exponen en este importante lugar. Destacamos el fuerte Conopoyma, ubicado en San Juan de los Morros, Estado Huárico. En compañía de los generales, almirantes, alto mando militar y el ministro del Poder Popular para la defensa, Vladimir Padrino López, que lidera esta marcha de la lealtad. En este recorrido ha dicho a las unidades acantonadas parte de ese saludo que les ha enviado el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros. También destacaba el ministro del Poder Popular para la defensa. Estamos librando una guerra, una segunda guerra de independencia versus el monroísmo al bolivarianismo. Es una liberación de una segunda guerra de independencia, haciendo un paralelismo de la lucha que emprendieron los héroes independentistas hace más de 200 años y que hoy retoman los venezolanos en defensa de la soberanía nacional ante los ataques y agresiones externos por parte de gobiernos de Europa, pero además del gobierno estadounidense. Y sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela, el Ejecutivo Nacional, sus representantes militares avanzan por la estabilidad en materia política, económica, social e incluso cultural. Parte de esa lucha que emprenden en este contexto de agresiones y sanciones económicas. Y ejemplo de ello ha sido esta instalación que realizará hace pocas horas el ministro del Poder Popular para la defensa, Vladimir Padrino López, y el comandante en jefe del cuerpo castrense, en referencia a la apertura de la primera feria de innovación, ciencia y tecnología de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto demostrando parte de lo que es el poderío militar y las capacidades. Esta instalación que destaca precisamente lo que ha sido las instrucciones para el fortalecimiento de lo que es en materia de defensa. La cantidad de más de 50 millones de euros fueron aprobados para la puesta en marcha de una planta textil ubicada en el complejo industrial Tiuna, como parte de los anuncios que realizara hace tan pocas horas el comandante en jefe del cuerpo castrense. E igualmente la instalación de esta primera feria de innovación con el objetivo de contribuir al desarrollo del país, al desarrollo económico para la producción automatizada en materia textil. Es parte de lo que se expone esta zona económica militar que potenciará parte de lo que es el sistema en materia de defensa. Bajo la concepción, el presidente también informó que esta primera zona económica estará ubicada en el estado de Aragua. De esta manera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría al servicio del desarrollo del país, convirtiéndose en un poder económico que no solo beneficia al cuerpo castrense, sino además al pueblo venezolano. E igualmente aprobó importantes recursos en este evento donde se disponen en el Distrito Capital y se exhiben diferentes artículos militares, avances en materia de seguridad tecnológica y productos alimentarios. El evento como tribuna de conocimiento y oportunidades de inversión a futuros desarrollos nacionales en pro de la independencia económica. Es decir, que el respaldo no solo se manifiesta aquí en el terreno de combate, sino además en materia económica y en materia industrial, cuando se han activado esta zona económica especial militar para impulsar la producción industrial, la producción agroalimentaria para el fortalecimiento del sistema de defensa de la Fuerza Armada Nacional. Bolivariana. Continúa entonces parte del recorrido y lo que hemos precisado y destacado, parte de las unidades militares que se exponen aquí en el fuerte Conopoyma, en San Juan de los Morros, en el estado Huarico, los vehículos Obus Mistach de 152 milímetros, que tiene como alcance más o menos 30 kilómetros, adquiridos como parte de las alianzas con la Federación Rusa, así como los vehículos lanzacohetes Esmer y El Grab, que tiene una colmena de 40 cohetes y un alcance de 40 kilómetros máximo. Es parte de lo que ha podido apreciar el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y los altos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del alto mando militar, en este recorrido que hemos precisado y destacado, que le acompañan igualmente más de 3.450 combatientes, entrenados, adiestrados en unión cívico-militar, de las unidades acantonadas de la zona de defensa integral, correspondiente a esta región llanera, al estado Huarico, en el fuerte Conopoyma, prácticamente la puerta de entrada de los llanos centrales. Destacábamos precisamente 2 kilómetros de terreno en el fuerte Conopoyma, ubicado en el estado Huarico, San Juan de los Morros. De esta manera, todas las unidades militares representadas en las 8 regiones, 24 zonas y 99 áreas de defensa integral, cuarteles y bases militares se mantienen firmes en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas. De esta manera, con este recibimiento cultural, parte de lo que es la llegada de esta marcha por la lealtad. Vamos a escuchar el ambiente musical al ritmo del Arpa Cuatro Maracas. ¡Gracias! 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 Gracias, milicianos y milicianas, hombres y mujeres, acérquense por acá, fíjense, esta es la Venezuela de verdad, la Venezuela que aspira, la Venezuela que vive, estos niños y estas niñas, es la Venezuela que quiere, es la Venezuela que ama la paz, que ama el arte, la cultura, la música, que ama los verdaderos valores humanos, que toda sociedad, todo pueblo debe cultivar en sus entrañas, esta es la Venezuela que quiere, es la misma Venezuela que no quiere guerra, es la misma Venezuela que no quiere intervencionismo, es la misma Venezuela que no quiere asedio, que no quiere bloqueo, es la Venezuela que quiere alimentarse, que quiere salud, es la Venezuela que quiere trabajar, esa es la Venezuela, esto es Venezuela, estos niños y estas niñas, y todos nosotros, juntos somos la patria, todos somos la patria, una patria que tenemos el deber de amar, el deber de mantener de pie, con mucha fortaleza, con mucha dignidad, escúchense bien, escúchense bien, mantener de pie con dignidad, con dignidad, y bueno, nos hemos dado cita, pues, aquí están los morros, aquí atrás de nosotros, tenemos ese monumento natural tan hermoso, por donde quiera que uno pase, Venezuela, es una hermosura, es un terruños, es un pedacito de aire, de vida, de oxígeno, que nos va dando para vivir, para respirar, yo tuve la dicha de descompartir, de vivir, de servir aquí en este fuerte conopoyma, de teniente, de capitán, y tantos recuerdos que uno guarda de estos espacios, del pueblo de Huarico, de la gente, de su gente, tantos recuerdos bonitos, hermosos, y uno va dejando su corazoncito, verdad, o un pedacito de su corazón, lo va dejando en cada uno de estos espacios, así que venir aquí es venir a fortalecernos en el espíritu del soldado, venir a darnos un abrazo, y venir a fortalecer los lazos de hermandad, de unión cívico-militar, le damos la bienvenida al gobernador del estado Huarico, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y hemos venido visitando todos los cuarteles, las bases aéreas, navales, fuertes militares, hemos venido hablando, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nos ha venido acompañando con su palabra, con su ejemplo, con la orientación, y nos ha venido invitando el asimut para la Fuerza Armada, que es el asimut natural de nosotros, porque nosotros no nos gustan las tiranías, no nos gustan los tutelajes imperiales, no nos gusta alguien que esté dándonos con un látigo detrás, detrás, porque aquí la esclavitud se desapareció hace cientos de años, y esa esclavitud la entendió nuestro líder supremo, Simón Bolívar, y esos esclavos se hicieron pueblos, y ese pueblo se hizo ejército, y ese ejército se hizo patria, hoy estamos casualmente conmemorando, celebrando, un aniversario más de la batalla de Pichincha, aquel genio del arte, de la guerra que se puso allí, unos días después nuestro libertador Simón Bolívar decía, colombianos, recordar que era la Colombia la grande, la gran Colombia, colombianos, somos libres, después del triunfo de Pichincha, y hoy nosotros tenemos, nos estamos batiendo entre el asedio del imperio, el mecanismo de asfixia que tiene el imperio norteamericano, malévolo, malo, malvado, criminal, un asedio que tiene contra el pueblo de Venezuela, negándoles sus alimentos, sus medicinas, y la forma de vivir pues, o es que no tenemos nosotros derecho a existir, a vivir, a convivir, a vivir en paz, a que hay problemas, eso lo vamos a resolver nosotros aquí en casa, eso lo vamos a resolver nosotros, queridos hermanos y hermanas, aquí en casa, sin guerra, sin violencia, hablando, conversando, reconociéndonos, con respeto, y como decía hace unos minutos, con dignidad, con dignidad. Entonces se ha dado la tarea, de bueno, de asfixiar, de venir a asfixiar el noble pueblo de Venezuela. A veces parece que es un asunto personal con el presidente Nicolás Maduro, y hacen ver que las sanciones que nos imponen a nosotros en lo individual, bueno, son sanciones en lo individual, pero realmente están aplicando sanciones de bloqueo que están afectando gravemente la existencia, la convivencia en paz del pueblo de Venezuela. Le están negando sus recursos para vivir, y por eso es que nosotros nos plantamos nuevamente acá, como nos ven a nosotros, todo el alto mando militar, con la orientación de nuestro presidente y comandante en jefe, en unión cívico-militar, nos plantamos nuevamente a decir queremos ser libres, no nos gusta ser esclavos, queremos resolver nuestros propios problemas, y dejen el bloqueo y el ataque y la agresión y el asedio contra Venezuela. ¡Viva la patria libre! ¡Que viva la patria libre! Por ahí salieron unos traidores con un harapo azul aquí, en el hombro, en el brazo, en sus brazos. yo no sé qué código escondía eso, yo no sé qué mensaje llevaba eso, era un harapo, un trapo. Nosotros los patriotas usamos el tricolor, el de Chávez, este mismo que está acá, los patriotas usamos este tricolor, que representa la patria, el que representa Venezuela, su fuerza armada, la unión cívico-militar. Así fue que estamos obligados nosotros a amar la patria como uno de los más santos deberes que tenemos, pero también obligados a defenderla y a mantenernos firmes. Ante ese asedio, resistencia, resistencia, resistencia. Quiero repetir nuevamente el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada, transmitirle su compromiso, su mensaje de compromiso a todos. Quiero saludar de manera muy especial a todos los grupos, comandantes de grupos aéreos de nuestra aviación militar bolivariana que están aquí presentes, a todos los pilotos. se ve el rojo de sus gorras aquí, sus bragas. Los compañeros de la aviación militar bolivariana hemos tenido una pérdida que nos duele en el alma cumpliendo la misión siempre, cumpliendo nuestra tarea de defender a Venezuela, haciendo nuestro trabajo. Tuvimos una reciente pérdida y bueno, toda nuestra solidaridad para el componente de la aviación militar, para todos, para todos, porque son muchas las víctimas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la violencia fascista que se ha dado y que ha tenido lugar en buena parte del territorio nacional. Yo con esto quiero despedirme, queridos hermanos y hermanas, quiero que el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, también nos dé un mensaje, una salutación y nos queda a nosotros seguir avanzando, caminando, marchando por el sendero de la paz, por el sendero de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las leyes y por nuestros principios, el amor a la patria, por el bolivarianismo que existe, que es y que nos proyecta hacia el futuro. Así pues, señor almirante en jefe, por favor, su mensaje. Gracias, mi comandante. Bueno, muy buenas tardes, señor gobernador. Estamos aquí nuevamente en esta acción, esta actividad que realizamos a nivel nacional por orden de nuestro comandante en jefe. es lo que yo llamo una acción de defensa integral, donde nosotros ratificamos nuestro compromiso de defender la patria y sus instituciones. Aquí nosotros ratificamos que somos una fuerza armada altamente profesional, que somos una fuerza armada popular, que estamos de la mano con el pueblo en arma, con nuestra milicia y con nuestro pueblo en general, con la familia venezolana, para protegernos todos juntos como hermanos y hermanas ante el asedio internacional promovido por el gobierno de los Estados Unidos y sus países, la callos, esos gobiernos, porque nosotros no tenemos nada en contra de los pueblos. Pero pensemos desde aquí de esta región de los llanos, y es una de las regiones de estratégica de defensa integral más grandes junto a Guayana, no solamente eso, esta región es tan importante para la producción nacional, pero es tan importante para defender a Venezuela, porque es el corazón de Venezuela, es decir, nosotros aquí como fuerza armada tenemos que ir fortaleciéndonos cada día más, nuestros llanos tenemos que desarrollarlos como fuerza armada y de allí todas las políticas que emanan desde el Ministerio de la Defensa que se convierten en estrategia al aplicar la estrategia operacional para defender cada rincón de nuestro territorio nacional con ese amplio mar que tenemos un ancho mar que se extiende hasta las 200 millas náuticas hacia el norte que nos da límites fronterizos con varios países del mundo y compartimos en el Caribe nuestro espacio aéreo soberano que gracias al comandante supremo Hugo Chávez comenzamos a ver hacia allá y colocamos unos satélites allá y tenemos un sistema de defensa aeroespacial integral y una fuerza armada de carácter estratégico y táctico con una artillería estratégica para poder influir en profundidad y defender nuestro territorio aquí tenemos grandes sistemas de armas que si no hubiesen sido pensados por la visión que tuvo Hugo Chávez no estaría eso aquí es muy fácil decir que tenemos problemas por supuesto que los tenemos pero nosotros estamos hechos nosotros los que estamos aquí que nos vemos aquí alrededor todos los que estamos aquí con nuestra milicia bolivariana todos los que estamos aquí de diferentes componentes demostramos unidos y leales que tenemos la solución en la mano para defender a Venezuela nuestros pilotos en el aire que saben hacer muy bien su trabajo y tuve la oportunidad de volar con los escorpiones nuestros tucanos allá en la base aérea Sucre y recientemente con nuestro ejército bolivariano en la Guajira y nuestra infantería de marina bolivariana y nuestro ejército allá al sur del lago cada día trabajando cada hora cada minuto del día para defender nuestra frontera con todas las dificultades pero ahí estamos trabajando y moviéndonos hacia adelante porque eso es lo que demuestra de lo que estamos hechos nosotros tenemos la herencia que nos dejó el libertador Simón Bolívar por eso es tan importante que nosotros estudiemos nuestra historia fíjense cada día que pasa hay un evento que nos reseña nuestra historia ayer fue un día en el que el libertador fue proclamado por primera vez libertador allá en la provincia de Mérida y hoy celebramos la batalla de Pichincha y así sucesivamente es decir se equivocan todas esas coaliciones de países que pretenden apoderarse de nuestros recursos y que nos bloquean de manera financiera impidiendo el acceso de medicina y ahora alimentos también porque creen que nosotros nos vamos a quebrar pues no nos vamos a quebrar aquí aquí por el contrario la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se va a mantener unida porque para eso es que nosotros los que estamos aquí de verde los que estamos aquí con nuestro uniforme de milicia y el pueblo unido a la Fuerza Armada va a defender a Venezuela y por supuesto que son momentos difíciles pero son momentos que nosotros cada día avanzamos y cada día proyectamos en el tiempo esa esperanza de que vamos a solucionar y vamos a salir adelante de todos los problemas que tenemos junto a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro quien fue electo democráticamente por el pueblo venezolano en elecciones libres aquí no puede venir nadie a decir que hubo una elección errada por el contrario aquí nadie puede venir a decir que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene basamento legal están muy equivocados los que dicen eso porque son ignorantes de nuestra constitución han ido a engañar a otros gobiernos del mundo sobre ese tema y no conocen en profundidad la legalidad estricta jurídica del concepto de nuestra Asamblea Nacional Constituyente de manera pues hermanos y hermanas transmito este mensaje para que nos mantengamos con fortaleza diaria mantengamos el accionar para garantizar la defensa integral de la nación para garantizar la soberanía la integridad territorial no importa las dificultades que tengamos resistir y vencer lema de la región de los llanos y yo agregaría que debemos maniobrar en ofensiva cuando sea necesario y resistir las adversidades que se nos presenten para hacer de Venezuela una gran nación como somos y desarrollarnos libremente de manera integral para que nuestra familia y todo nuestro pueblo podamos vivir en la mayor suma de felicidad posible que emana de la doctrina del libertador Simón Bolívar por lo tanto mantengámonos siempre unidos siempre leales bajo la consigna leales siempre traidores nunca leales siempre leales siempre traidores nunca venceremos bueno muy bien muchas gracias le damos la bienvenida a la ministra Blanca y Cao que también está por aquí y bueno todo está dicho todo está dicho a trabajar por Venezuela a trabajar por la patria que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva que viva la patria que viva Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos leales siempre traidores nunca traidores nunca venceremos y al grito de Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca ¡POMA! mi comandante jefe le vamos a decir y comandante jefe le vamos a decir nosotros a los llanos vamos a combatir contra todo torpe torpe invasor contra todo torpe torpe invasor que pretende acabar nuestra revolución que pretende acabar nuestra revolución somos hijos de Bolívar nuestro libertador amamos la patria y la revolución amamos la patria y la revolución que juramos defender con mucho valor juramos defender con mucho valor de las manos con el pueblo en revolución de las manos con el pueblo en revolución la fuerza que tiene nuestro comandante jefe Nicolás Maduro en su fuerza armada nacional bolivariana leales siempre leales siempre venceremos muy bien señores bien con consignas con esta bomba militar entonces despiden lo que ha sido parte de la llegada de la marcha de la lealtad de los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana se mantienen firmes en defensa de la constitución y sus autoridades legítimas en defensa de la paz y ratifican el carácter antiimperialista y anticolonialista con estas imágenes desde el fuerte Conopoyma en San Juan de los Morros en el estado Huarico despedimos esta transmisión Música